Fue noticia el tema del lamentable suceso en el cual el joven José Miguel del Castillo pues decidió disponer de su vida de la forma más atroz. Se lanzó de un décimo primer piso, cayó en el edificio de él y aquí voy a comenzar a dar detalles ya precisos porque eso ocurrió frente, no sé si lo sabes, pero este edificio, cuando tú entraste en Melvin, este edificio está justo al frente. Yo no lo vi, pero mis editores y José Maracayo sí, entonces sí fueron testigos, lamentablemente, del hecho como tal. Yo estaba en otra área, fuera. Entonces, voy con los datos. Él no se lanzó desde su propio edificio que apenas tiene cuatro plantas, no. Él se lanzó desde el edificio de al lado. No hay fílmica de las cámaras del lobby que se pueda evidenciar que él entró por ahí. De hecho, en ausencia de su entrada, lo que se supone o se especula es que él usó la escalera de emergencia de ese edificio para llegar hasta el décimo primer piso, lo cual conlleva algo ya extremadamente... Es un proceso. Claro, porque entonces tú subir por esa escalera, ok, asumimos que la escalera tiene su protección, pero como quiera, tú subieras a un décimo primer piso, etc., en fin, no es paja de coco. Hay datos, atención a esto, porque hay datos que voy a preservar para el final de la narrativa. Entonces, él sube y él ya una vez en el décimo primer piso, él se lanza. Aquí voy con la primera primicia. El Dikrin ha mantenido en zozobra a los inquilinos, propietarios, alquilados del edificio de al lado que fue el que él usó para lanzarse, literalmente en zozobra, porque hay dos datos que están raros, dos datos rarísimos. Uno es el hecho de que él, cuando se lanza, la distancia a la que cae el cuerpo desde el edificio en el cual se lanzó, es muy lejana. Es mucha. Sí, es mucha. Punto uno. Punto número dos. Por el lado que se supone que él cayó, hay cámaras. Ninguna cámara logró captar la caída. Entonces, ahí se crea ya un hueco que deja dos preguntas sin respuesta objetiva aparente. Entonces, el Dikrin se ha permitido poner medio en duda la versión original de que el joven decidió hacer aquello, en base a lo que ya te cité, porque no está muy claro que sospechamos que él subió por ahí, perfecto, pero se lanzó, se lanzó y cayó tan lejos, pero no hay, no hay fílmica, amén de que por donde se supone que él cayó hay cámaras y nunca grabaron eso. Entonces, ya yendo al ámbito humano, me cuenta un testigo, una veterinaria de acá al frente, que cuando ella le tocó tratar de socorrer el cuerpo, pero que cuando ella llegó se percató al vuelo de que ya estaba exánime, exánime de vida, pero se encontró con la madre porque resulta que la madre del joven es médico, y la madre le estaba dando primeros auxilios, algo que a nivel médico es contraindicado porque a una persona que ha sufrido un impacto semejante, tú no puedes tratar de hacerle ese proceso de emergencia, de revivirlo, y está de que hay respiración, y eso no le se perna. Pero también es entendible dentro de su desespero también. Claro, ella siendo médico, se le olvidó eso, porque era un asunto ya desesperado, o sea, desesperado de ella, de la madre como tal, tratando de devolverle la vida a su hijo. Ahora bien, yo voy a hablar con respecto al decreen. Eso no es justo, no es adecuado. Ok, perfecto. Hay dos huecos en la narrativa. Uno puede comprender eso, pero han citado gente de ese edificio. Le han arruinado el día a esa gente. Gente que lo que está es en trabajar. Uno lamenta, desde luego, uno que tiene hijos, la decisión que tomó ese muchacho. Ahora bien, busquen por otras razones, traten de llenar eso de otra forma. Pero estoy comentando esto porque los vecinos del lado me dicen que ya están hartos de que el decreen los esté citando, como que si fueran sospechosos de. Y gente que la citan y las dejan horas ahí detenidas. Las dejan horas detenidas ahí. Entonces, eso no es justo. Eso no es humano, Melvin Sena. Por parte del decreen. Yo... Y te voy a dar un dato. Al decreen que haga bien su trabajo. Porque en la parte final, a modo de colofón, te voy a dar el dato que lo sella todo. Bien. Bueno, yo manejo un dato, la cual, por respeto a los familiares, voy a decidir... Te dije que no lo diera porque... Conservármelo. Eso no es necesario, pero dale. Sí, me lo voy a conservar. Pero voy a enfocar mi comentario en relación a este tema. Lo importante que es mantener una conversación efectiva con nuestros hijos. Los tiempos que estamos viviendo ahora no es la misma forma como nos criaron a nosotros. Nosotros tuvimos probablemente necesidades y carencias totalmente diferentes a las que tienen nuestros hijos hoy en día. Nuestros hijos manejan un lenguaje totalmente diferente al que nosotros manejamos cuando éramos pequeños. Por ende, tenemos que tratar de adaptar el lenguaje y la forma de comunicarnos para desarrollar un vínculo de confianza con nuestros hijos. Tratando de que la depresión, que no se nota a simple vista, no sea un factor. Yo creo que este joven estaba pasando por un proceso de depresión bastante grande y tomó la desafortunada decisión que lo llevó a... a desafortunadamente quitarse la vida. Mira, el dato que voy a dar ya en la parte final es que cuando la veterinaria se acercó... Oye, esto me lo incena. A darle el tema de los primeros auxilios, ella también, que vio al vuelo que ya la vida no habitaba en ese cuerpo. Ella se percató de que el joven tenía las dos manos en la parte de acá laceradas. O sea, aquí en las muñecas las tenía laceradas. O sea, que él había... No, 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 laceradas. Exacto. O sea, que previo a lanzarse, él había intentado, pues, cortarse las venas. Hay que decirlo, no, me da tiriquito decir ese tipo de cosas. Entonces, previo a... O sea, ella pudo... Ella pudo... Ella pudo ver que era algo reciente. Ok. O sea, que era un asunto de... Pon tú de minutos antes de lanzarse. Sí, probablemente. O sea, que ya con eso, si el D-Creen... Entonces, espérate. Si el D-Creen cheque a eso, ya el D-Creen puede ver que, en efecto, se trató de eso como tal. Sí, pero, Neody, tú acabas de dar un dato previo que decías que la distancia que transcurrió, corrió el cuerpo a donde cayó. Pero puede ser, yo voy a especular, voy a especular. Exacto. Y también especulamos de que probablemente haya subido por la escalera de emergencia. Lo cual, tú perdiendo el líquido vital, tener que subir todos esos pisos por la escalera de emergencia, que a su vez es bastante incómoda subirla y que tu cuerpo también esté a una distancia que no es coherente con el esfuerzo físico y el cansancio, pudieras tú tener una duda razonable por la cual el D-Creen ha decidido investigar. Yo, sí, yo no te digo que no. Yo lo que te digo es que ahí hay un hecho como tal y que el D-Creen no puede estar teniendo en su sobra a esa gente. No de fondo, sino de forma. O sea, a lo mejor la forma de cómo lo está haciendo y está empleando las investigaciones, tal vez no es correcta. Y todas las investigaciones, cuando tú no estás involucrado, tienden a ser molestosas. Mira, aquí dice alguien, dice alguien, si fueran buenos investigadores, Aneo dice, habló que una persona vio todo y entonces, ¿por qué no se acercan a él? ¿Por qué fue frente a sus empresas? O sea, se refiere. Mira, yo creo, voy a especular aquí, que el joven lo que hizo fue, estoy especulando, tomó impulso y se lanzó porque él tenía el interés inconsciente de caer en su edificio, el edificio donde él vivía. Pudiera ser. O sea, estoy hablando de un aspecto psicológico aquí. Pudiera ser, una posibilidad. Básicamente. Entonces, quería compartir estas informaciones con ustedes, porque esto está pasando aquí al lado, son mis vecinos y me pidieron que externara esa queja a men de los datos que hemos compartido con todos ustedes. La semana inicia con temas lamentables, también hay otro giro con el tema del caso también del hijo del presidente de la Cámara, diputado Alfredo Pacheco. Sí. Pero eso vamos a comentarlo en otra ocasión. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Asesoría. 929-1061. ¡Gracias!